Yo me levanté temprano, me fui a salir a caminar. Oigan, si andaba, ustedes creen afuera en la calle, yo lo vine a buscar y no estaba en su habitación. Yo estaba en el jardín. Por eso, pero yo te vine a buscar y no estabas aquí. Yo estoy en el parque haciendo todo. Está lloviendo aquí en Tijuana. Oigan, fíjense que yo me levanté temprano porque por si no lo saben ya está la sacrosanta y el sacrosante. Espérate que estoy avisando. Acabas de levantarte. No es cierto, yo subí una historia a Instagram y a Facebook. Sí, yo vengo. Los cabritos lo vieron. Bueno, el punto está que ya están mis sacrosantos aquí y yo me levanto temprano porque me gusta atenderlos, hacerles su desayuno. Cabritos, al contrario, cuando están aquí mi hija y su marido, éstas se acaban de levantar. No es cierto, yo los atiendo. Vamos a preguntar. Oigan. ¿A dónde? Abajo. ¿A qué? A que ve que están haciendo toda la comida y tú estás acabando de levantar. No es cierto. Vamos a preguntar. Ustedes van a ver que mi misma sacrosante y mi sacrosanto les van a confirmar que yo soy una persona activa. Y yo los atiendo. Me gusta tenerles su desayuno, su cafecito, como les gustan a mis papás. Porque ellos desayunan temprano. Es muy mentiroso. Vamos. No te asmentes. Pero si no haces nada en tu vida. A ver. Hija. A ver, acá está mi mamá. A ver. Cábrame. ¡Ah! Cábrame. ¿No se acaba de levantar estas rojas? ¿Te ayudó a hacer comida? Mamá, diles tú. Cuéntale. La boca. Mírenme, espérenme. Mamá, ven. Ven, por favor. Porque aquí no te puedo grabar al viejito para que salga la cara del viejo. Ahorita van a ver. Es que es muy feo cuando le difaman tanto a uno. El pollo, ustedes saben todo lo que he dicho también, que no atiendo. No. Es el momento que la señora que me dio la vida, o sea, mi sacrosanta madre, desmienta todo. Ven para acá, hijo. Ella no va a desmantir. Sí, va a desmantir. Hazte para acá, mamá. Hazte para acá. A ver. Vamos a preguntarle aquí a mi sacrosanta. Madre. ¿Cierto o no? Tú a mí me enseñaste a cocinar, a hacer limpieza, a ser una buena dama de casa. Y siempre que ustedes vienen, sí o no, dime que me enseñaste a hacer... Te enseñó. Estoy preguntando. Espérame. Mamá, sí o no, tú me enseñaste todo eso. Pero no he acabado. Espérame. Sí o no. Nomás, invítate a decir sí o no. Pero dime sí o no. Sí. Sí. ¿Ya vieron? Mi mamá. Ay, no es cierto. Mamá. Mamá, a ver, diles a ellos que yo tempranito me levanto y te tengo el desayuno. Sí, yo te lo tengo a ti o a tu padre. Somos los que... Tú no haces nada. Ella te enseñó, pero no aprendiste. No, se aprendió. Lo que pasa es que es floja. Ahí está floja. Es lo único que haces. No haces nada. Espérate, cálmate. Cálmate. Mamá, mira. ¿Te voy a dar la oportunidad? Chula. No, mira, ¿qué me decís? Espérame, viejo. ¿Le voy a dar la oportunidad a la chulita? A mi sacrosanta que se retracta. Entiendan también que ella es una persona de casi 70 años y se le cruza... No, 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 no. ¿Se le cruza el cable? Mamá, retira lo dicho. No, ¿por qué van a... Ay, es que ustedes siempre hacen complot porque tú te encargas de que a mí veas la foto. No, pero yo eres floja. Yo no soy floja. Sí, eres floja. No, no, huevona. Ya está el desayuno, nos gritas. ¿Cómo? ¿Ya está el desayuno? ¿A quién? ¿A tu mamá? ¿De quién habla? Ya tengo hambre. ¿De ti? ¿Cómo que? ¿De quién? ¿De ti? ¿Qué feo es eso? Fíjense, cuando uno tiene una mamá y en lugar de ponerse de tu lado dice tantas mentiras y te levanta tantos falsos. ¿Por qué? ¿Por qué comer hoy? Me dicen, háganse el sándwich, es domingo. Los domingos yo no guiso, pero la señora tampoco quiere guisa. Pues no, los domingos no se guisa. Pero tú sí debes guisa, que nos debes atender. Pero no es cierto. Mamá, yo no te grito. ¿Qué dice el desayuno? Desde arriba yo bajo. A veces le digo, mamá, vamos a hacer algo de desayuno. Papi, papi, ¿verdad que sí nos grita Alice, la cabra, de que está el desayuno? Papá, diles que ahora está mi papá. ¿Verdad que no, papá? Diles, 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 papá. Sánchez, diles cómo yo te hago tu desayuno. ¿Verdad que ya está en la mesa el desayuno? No, no. Diles la verdad, papi. ¿La verdad? ¿Verdad que sí? Diles. ¿La verdad? Diles. ¿Qué es el desayunar? Sí. Yo, ya. Ya está. Es que el viernes ya va a ser que poner del lado del viernes. Bueno, yo, me lo voy a ver.